Hola que tal y bienvenidos a la teoría del dibujo En esta ocasión y por petición de muchos de mis usuarios voy a mostrarles la creación y correcta manipulación de los diferentes pinceles Así podemos aprovechar nuestras herramientas al máximo en Paint Tool Sign Muy bien, para empezar debo decirles que dependiendo de los que tenemos predeterminados algunos tienen opciones que no tendremos en otro pero igual les voy a enseñar como crear uno desde el principio para que más o menos se vayan adecuando las herramientas y las opciones que tienen por separado Como pueden ver el programa ya nos da unos en automático más aparte yo he creado dos, este de acuarela y este de grafito Voy a mostrarles como se hace uno, es realmente muy sencillo Nos vamos a uno de los slots vacíos de por aquí y damos clic con el lado derecho del ratón Como pueden ver nos da opciones para lápiz, aerógrafo, brocha, acuarela, borrador, marcador, pluma binaria, cubeta, degradado, pluma de selección y borrador de selección Voy a escoger brush que significa pincel para crear uno a partir de un pincelito que vamos a inventar Al seleccionarlo nos va a marcar las diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición Algunas las he explicado en videos anteriores pero esta vez voy a irme mucho más a fondo Comencemos con cada una de estas herramientas Estas primeras opciones es el modo de pintura Quiere decir que si yo pinto así Como pueden ver no importa cuantas pasadas le de va a quedar siempre con el mismo tono de rojo Si cambio a vívido lo hace más intenso si le doy más pasadas Profundo se hace más y más oscuro mientras más pasada les de Y multiplicar hace esto al máximo Esto semeja a muchas técnicas que mientras más color le pongan más se va a volver profundo y oscuro Estas de acá son la dureza del filo de la brocha Es decir, con cada una que pintamos mientras más voy subiendo Como pueden observar Se va a ir haciendo la línea cada vez más nítida de la orilla Es decir, nos va a hacer un degradado en estas primeras opciones Y nos la va a dejar perfectamente delineada para las últimas Les recomiendo las de la izquierda si quieren hacer un degradado, una sombra, un efecto como spray Y el de la derecha más cuando estamos haciendo como una línea Lo que sigue es el tamaño de la brocha Esto simplemente nos da un tamaño estándar del 1 al 100 Pero podemos aumentar ese tamaño mucho más con las opciones que vamos a ver abajo Así que solo se utiliza para modificar la brocha en una escala muy específica Ya que con esta opción de aquí podemos elegir si queremos que sea de .01 a 10 máximo De 1 a 100, de 10 a 1000 o de 50 a 5000 Y con esta escala podemos trabajar la brocha en un número muy muy exacto La diferencia mínima funciona de la siguiente forma Se puede prender y apagar por si no la necesitamos Mientras más bajo esté el porcentaje significa que si yo presiono suavemente la Wacom Va a crear una línea más delgada y si presiono más fuerte la va a crear mucho más gruesa En un 50% lo haría así Y un 100% sería como tenerla apagada Ya que no importa como la hagamos siempre la va a hacer al mismo tamaño La densidad también se puede prender o apagar La densidad es la intensidad con la que se ve el color Por ejemplo ahorita que está al 100 se ve así Mientras más vaya bajando yo la intensidad Más suaves van a ser los trazos Al grado de que tengo que darle muchas pasadas y acaso quiero que se vea un poco Si lo dejamos en 0% sería como si no estuviéramos dibujando con absolutamente nada La densidad mínima también se puede prender o apagar En este caso se refiere muy parecido al tamaño mínimo Quiere decir que mientras más esté hacia un 0% Y yo presiono suavemente va a quedar muy muy suave En cambio si presiono con fuerza va a quedar muy intenso Estas son las formas de nuestro pincel Podemos elegir de una infinidad de modelos distintos Que aumentaron muchísimo en la versión de Paint Tools i2 Casi siempre lo tenemos en su opción normal Que es la de círculo simple, acrílico, líneas de acción largas, líneas de acción media, acuarela Y una infinidad más de efectos Yo les recomiendo que se pongan a buscar la que más les pueda servir Para la técnica de la vida real que tratan de imitar Si lo que quieren hacer es una acuarela pues evidentemente van a tener que elegir esa Pero no solo eso sino que debido a los efectos que crea Pueden tratar de imitar texturas de fantasía como estas burbujas o estas mariposas La intensidad se refiere a qué tanto se va a ver del pincel normal Y qué tanto el efecto se le va a poner Es decir en un 0% Aunque tengo elegido el de mariposas se ve el pincel completamente normal En un 100% como pueden ver no me está creando el pincel que se crea en medio en la primera muestra Debajo de esa opción tenemos la textura Esta nos sirve para que nuestro pincel no se vea de esta forma Sino dependiendo de cuál escojamos Va a cambiar un poquito cómo se marca en el papel Se parece un poco a la opción anterior Sin embargo como pueden ver no se trata de cómo son las pinceladas Sino de qué efecto da Por ejemplo aquí tengo un efecto de canvas Y en verdad parece que estuviéramos pintando sobre un caballete De nuevo tenemos las opciones de intensidad Que mientras más la subamos más se va a ver el efecto Y mientras más la bajemos más se va a desaparecer Ambas opciones cuentan con estos adicionales Presionando estas flechitas nos da la opción de escala Que no es otra cosa más que de qué tamaño se va a ver la figura que estamos utilizando en el fondo Si la usamos muy pequeña se va a notar bastante la repetición Mientras que si la usamos muy grande a lo mejor se pierde Hagan pruebas para ver cuáles puede servir mejor En las de abajo nos da esta opción de rasguño afectado por la densidad mínima Que no es otra cosa que variaciones dependiendo de cómo estamos manejando la opción que ya había enseñado con anterioridad Aquí tenemos esta opción de blending Que a la hora de extenderla nos da tres opciones Blending que significa cómo combinar, dilución y persistencia En las opciones de blending mientras más cerca esté del cero Si yo estoy pintando con un color y le encimo otro no se van a combinar pero para nada Mientras más suba el blending más va a combinar los colores Como pueden ver aquí ya empezó a arrastrar el de abajo Este verde empezó siendo otro color al principio Si lo llevo al tope Como pueden ver aquí está revolviendo los colores y ni siquiera me está dando el azul que traigo Puedo marcarlo aquí en espacio en blanco Pero esto sirve para combinar básicamente Esto nos ayuda a imitar técnicas en las que se revolvería la pintura en la vida real Ya sea acuarela o acrílico La dilución es una opción que nos permite trabajar los colores de una forma un poquito distinta Mientras más subimos la dilución vamos a notar de que se hace más blanquecino el color Sería como echarle agua a nuestra acuarela Mientras más agua estaríamos diluyendo el color que tenemos abajo Y podemos inclusive arrastrar la técnica que ya traíamos La persistencia nos permite jugar con el color que estamos utilizando Si por ejemplo lo tengo en cero va a crearme los colores de esta forma En cambio mientras más la vaya subiendo Más va a ir arrastrando el color que tocó antes Si la pongo al 100% por ejemplo aquí empieza a arrastrar el verde Aquí empieza a arrastrar el amarillo Porque trata de mantener el color que trae en contacto desde antes Combinar correctamente la persistencia, la dilución y el blending Nos permite poder imitar mucho las técnicas de la vida real Y cómo funcionarían estas pinturas al entrar en contacto una con la otra Por cierto que podemos activar o desactivar esta opción de aquí Para llevar el blending hacia un área transparente En caso de que no lo estemos combinando con un color Y podemos subir el desenfoque o bajarlo con esta técnica de por acá De nuevo para poder combinar los colores de otras formas En la parte de abajo tenemos ya los tamaños de nuestro pincel Que van desde en este caso del 0.6 Que sería de este tamañito Hasta el 5000 que básicamente va a llenar toda mi hoja En las opciones misceláneas tenemos lo siguiente Primero tenemos sharpness que significa agudeza Esto es muy difícil de apreciar y yo no lo domino por completo Pero por lo que sé nos ayuda con pinceles de radio muy pequeño Mientras más incrementemos el filo Nos va a hacer que la línea esté mejor definida Es difícil de explicar Es como va a estar mucho más definido Pero solamente en radios muy muy pequeños La verdad es que no lo domino por completo Como pueden ver tenemos un estabilizador individual para cada herramienta Esto es por si no les gusta que el estabilizador esté cambiando de herramienta a herramienta Por ejemplo a mí me gusta de que el borrador se quede automáticamente en un 3 Así aunque yo cambie de herramienta y a una que necesite un estabilizador más fuerte Esta se va a mantener, como pueden ver el número aquí está rojo Y mi borrador no va a perder velocidad Y en la parte de abajo nos da la opción de trabajar la presión que ponemos en nuestro lápiz de Wacom Para manejar ya sea el tamaño del pincel, la densidad o la combinación Inclusive podemos prender o apagar aquí las opciones Y aplica lo mismo que todo lo que teníamos arriba Por último podemos jugar un poquito con los efectos que tenemos en nuestra capa Para asimilar un poco más nuestro programa con la vida real Ya hemos visto que con las opciones de modo podemos combinar las capas superiores con las inferiores Pero tenemos también efectos de capa Lo primero es la textura del papel En este caso la textura del papel va a aplicar a toda la capa al mismo tiempo No solo al pincel que tengamos en ese momento Por ejemplo vamos a pintar toda la pantalla de rojo Y vamos a cambiar las texturas de una por una Como pueden ver dependiendo de cual elijamos Nos va a dar un fondo Diferente Cada uno de estos de nuevo trata de imitar como en el papel que estamos trabajando Podemos mover la intensidad Y la escala Exactamente como lo habíamos movido en las opciones de pincel También tenemos un efecto que nos permite crear una apariencia más cercana a la acuarela Agregando esto que se llama water fringe Que es como la pequeña línea que queda en el borde de la pintura de acuarela Podemos aumentarla o disminuirla Como pueden ver da ese efectillo Muy parecido como si de veras estuvimos pintando con ella Y también podemos subir y bajar la intensidad Como pueden ver son muchas veces herramientas muy similares Pero acondicionarlos exactamente a nuestra necesidad particular Hace que tengamos un mayor control sobre la técnica que tratamos de emular Les recomiendo mover e intentar diferentes cosas Hasta que les de el toque que ustedes quieran Si algunos de ustedes no encuentran estas opciones en su programa de SAI Les recuerdo que estoy utilizando Paint Tool SAI 2 Si no saben que es y no saben donde pueden descargarlo Al final del video les voy a dar un link para mandarlos a una explicación que hice del programa Junto con un link de descarga Esto es todo por hoy Si pueden den like, suscríbanse, comenten, pregunten Y no se pierdan mis siguientes videos Sigan dibujando y compartan con otros lo que han aprendido Y hasta la próxima Sigan dibujando y compartan con otros lo que han aprendido